Señoras y señores, aquí está, aquí está la banda. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a esta fiesta grande que tiene la ciudad de Tartagal, Cristina. ¡Qué noche que se encienda los celulares, que se enciendan las cámaras para vibrar esta noche, fiesta grande de la ciudad de Tartagal. ¡Bienvenido! ¡Aquí está Lázaro Caballero! ¡Bienvenido! 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 Soy criollo, sí señor, tengo gusto a Chaguarán, soy la tierra del corral que se eleva a las piernas, también soy la correntada del monte lindo crecido, en el campo yo he nacido mi tata, mi tata medio no bruto, también me ha cortado el punto con su daga calonera, y me ha alargado un campo afuera, pa' que no es tosia mi mundo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, hostia! Pino, triste se pone mi canto Tan sentidas mis copas Como el cacuy en el campo ¡Vamos, señores! Mi corazón de oro y plata Para algunos fui valioso Para otros solo el consuelo El vivo siempre es dichoso Vuelvo silbando la huella Junto a mi corazón blanco Compañero de mi pan Se amó de firme mi caballo Soy por vos, señores, señores Soy transguardia hasta mi vida La verdad de esperanza Y al final de la familia Segundito y las manito Ven arriba, tartagán, no se quede Marito, marito, marito Mi amistad la tiene el pobre Y aquel que siempre ha tenido Me hace falta mi interza Pa' compartir con amigos Señor Como flecha mi caballo Se ha presentado un silbido Me goza en el guarrapallo Al de mi lazo he pedido Señor La herencia de mis abuelos De ser un hombre del campo Caballero por nobleza Y moreno por ser gaudo Soy por vos, señores, señores Y en la guardia hasta mi vida La verdad de esperanza Que ande la de la mamita Chacareta pa' todas las chaqueñas Enamoradas Santa Gala y va queriendo Esto es una fiesta, señores Marito, marito Marito, marito Marito Marito, marito Marito, marito Marito, marito Marito, marito Qué bonito Y lo canta Tata, marito Marito, marito Marito, marito Chacareta Que el fuego de su querer Dejó encendido en mis pies Su encuentro Fue dulce como la miel Su boca un rojo claver Que siempre recordaré Señor, y va queriendo No se quede El cielo se lente Se apureció Pardón al tarde Sin sol Quedó flotando su adiós Chaqueño, chaqueño Fue nuestro amor Si bien el tiempo pasó Pero el recuerdo quedó Segundito y la marito Ven arriba Tata, acá No se quede Grupo amor por Lázaro Presente Siempre señores Y va queriendo Marito, marito Marito Si ella quisiera un día volver Cantándole esperaré Recomenzando el ayer Señor No se quede esa parejita Marito, marito De sangre Chaqueño Somos los dos Por eso es que en el amor Fuimos locura Y pasión Llorando En el amor No se quede esa parejita Porque un amor de verdad No se lo puede olvidar Chaqueño, chaqueño Fue nuestro amor Si bien el tiempo pasó Pero el recuerdo quedó Chaqueño, chaqueño Chacarerita nueva Señor Te iba queriendo Debe lejos yo he venido Te ando siguiendo las huellas Traigo la alforja bien llena Parasito de miel A tu encuentro me ha llevado Dijo recuerdo de ayeres Quisiera probar de nuevo Tu cantadito de miel Yo no he podido olvidarte Por más que el tiempo ha pasado Dijo recuerdo de raza Que nunca se han apagado No importa nada mi vida De tu amor que he perdido Llorando voy a distancia Sin busca de tu cariño Si te encuentro como pienso Pa' saber si me esperabas He de mirarte a los ojos Y decir una palabra Debe seguir con mis sueños Con la luz de mi estrena Sabiendo que con tu beso Dicha vez se le perla Señor Me va queriendo Debe seguir con mis sueños Paso solito en la madurada Ansioso por tus besitos Sin tu bonita soy nada No importa nada mi vida Más que tu amor que el perdido Rumpiándolo voy a distancia Sin buscar de tu cariño Seguimos chacareando Tratagando Se quede el arbolito ¡Viene, viene, viene, viene! Lita fiesta ya es sacarlo Pa' bailar patio de tierra Yo también quiero cantarte Agarro boquita pena Son las huellas de los siglos Los surcos de tu corteza Y tu sombra colijado Alegrías y tristeza Lita fiesta solidaria Viejo sueño de un amigo Con por los penos recibe Ese sueño ya cumplido Ya que en la despedida La lágrima no hace falta Si ya le pinta de nuevo Pa' la año la acelerada Que se ve que la segunda Hijito no se quede A que te dejo muy presente ¡Qué bonito! Suena como por allá Un violín y una guitarra En cantos y desencantos Sempre verán en las barras Cada vez que vengo a verte Hasta el alma se me alegra Con el vino y el asado Al ritmo de Chacarera Al garro boquita pena Con razón te han bautizado Al ámparo de tu fronta Se han llorado y han cantado Y al que era la despedida La lágrima no hace falta Si ya le pinta de nuevo Para llorar serenada Se van cortando los tientos Desde un ayer al mañana En mis pechos se desgranan Estos densos que nacieron Monté adentro del recuerdo Florecido en mi nostalgia Señor Por más que han pasado los años Yo evoco en la lejanía El lugar donde vivía Que era mi linda casita Donde junto a mi guitarra Pasaba la tardecita Guitarra que alguna vez Compartió mi soledad Que llego en mi vencida Dentro del pecho me guida Sos un milagro de mi vida Compañera Ay mi verdad Al padre Te lo agradezco Por todo lo ante mi vida Aunque mi paz ya se ha ido Y quedan en mi memoria Recuerdo que son historias De un ayer que no me olvidó Se van a segunditas Tartagal querido Las manitos Ven arriba Los sábados y domingos Cuando mi tarta llegaba Cansado de la jornada Pero con alegría inmensa A compartir en su mesa El pan que nunca faltaba Oh mi viejo querido Gracias amor por Lázaro Señores y señores Recuerdo que cuando niño Al ritmo de los manceros Iba amagrando mis sueños Al palenque de la vida Sin pensar que Dios Un día me haría tan viejito Señor Señor La vida da de a caballo Poniendo el alma a la armada Tal vez se me está pillado Y me acompañe a la suerte Aunque el dolor de la muerte Me daré la tropeña Y donde al ando recuerdo Con el lazo del destino Me otorga licencia Lino El plegador de nostalgia Con brillos en la garganta Y un corazón Con el centro Con el centro Muchas gracias Tartagal querido Buenas noches Bueno sigamos mañana Querido El vi chico La crema serpita A ver si escuchamos, ¿cómo dice? Canta el teléfono, amigo, dice Cuando Bien fuerte, Tardegal, en mí Mayachero pasador Cuando le tiro mi lazo Mayachero pasador Cuando le tiro mi lazo De gran guardia yo soy No me ha chido ni agrando Me ríe por ahí mi corazón El cuento que amo tanto Me ríe por ahí mi corazón El cuento que amo Canta el teléfono, amigo, dice Para llevar Sí, señor A mi corazón blanco Orgullo de mi región Traballo guapo Pa'l caso Orgullo de mi región Así es mi corazón blanco Segundista Tartagal, querido Compañero de andar En los montes y esteros Y también en el corral Buena rienda y ventajero Y también en el corral Buena rienda y ventajero Y si voy pa'l poblado Por su cuento lo anhelo Por el puse bien cortao Bien ensillao con mi apero Por el puse bien cortao Bien ensillao con mi apero Canta el teléfono, amigo, dice Para llevar A mi corazón blanco Orgullo de mi región Traballo guapo Pa'l caso Orgullo de mi región Así es mi corazón blanco Muchas gracias Tartagal, querido Y seguimos en chacareando, señores La monita viene arriba Viene, viene, viene Tartagal, querido Esto es una fiesta, señor Ahora sí quiero escuchar bien fuerte Y eso grito, chacareño Tartagal, querido En mil de mil ranchos Bajo de un algarrobo Hasta un redondo Aquí tantan charatas Vigilan, chacar Agua de cañada Me gusta el marzo Imaginando, no se quede Qué bonito, señores Sé meterme en el monte A mi luz del azar Sé tirarme el coleto Y mi brazo tempar Me quebracho Mi orgullo De estar donde estoy No hay pago No hay otro Mi carne no soy Se va la segunda Tartagal, querido La monita viene arriba Viene, viene, viene Al maldiento le canto Calle lamentar La razón del pobre Quien la ha de juzgar Señor Nunca dejo mi poncho Por donde yo voy Es amigo y testigo De lo que yo soy Mi señor Perfumar Perfumar Galabando Me hace recordar Amores que en mi vida No puedo olvidar Este vacío Mi orgullo De estar donde estoy Como alfago No hay otro Que ya que yo soy Señor Señor, muchas gracias Fuerte el aplauso Para los bailarines, che ¿Están con frío Tartagal o no? ¿No? Parece que sí Ni la mano de bolsillo Quieren sacar, chavo Bárbaro ¿Cómo estamos Para unos chavamecitos Bien punzudos Bien arriba Qué bonito Vamos, verito, querida Señor Bueno, este es nuevo El enganchado heridor Vamos a hacer ahora ¿Le parece o no? Fernanda, querida Bueno Este lo largamos Hace poquito En diciembre Del año pasado Antes de la fiesta 23 por ahí Ahora salió Para que nos machemos juntos Y nos machamos juntos ¿Se macharon ustedes En la fiesta o no? Que levante la mano Los que se macharon En la fiesta A ver Todos Yo levanto las dos ¡Lárgame las cordones Hermanos queridos Como dicen Zapuca y llena Arriba Tartagán ¡Ay, amigo Qué triste ¿Qué pasó? Me dejó La que tanto adoraba Un papel en el muro dejó Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin dudas con él Le callaba Levanté Pero no soltabré ¡Cómo dice! Y leí cuatro o cinco rechones Pero el llanto cubrió mis mejillas Y lloré como lloran los dos ¡Sí, señor Iván ¿Cómo dice? Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos Lo vieran de cerca Es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y seguimos No se quede Tartagán A la balanza Dicho, señores ¡Tacoyera! ¡Tacoyera! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eleucho! Que se acabe esta vida infeliz Y que reine las cojas de vino Que le debo a esta vida infeliz Que me paga con tantas traiciones Ella baja en el mundo sin mí Y yo bajo en el fondo de ti Señor como este Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Es un hombre rico, él era dinero Y sin embargo yo le dito besos Y seguimos enganchando Tartagal, querido, no se quiere A bailar se ha dicho señores A calentar el cuerpo bailando No se quede con será Qué bonito señores Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch No te quedes mi hermano querido Con la vida de allá Lo que necesito Ay va queriendo No se quede tanto agar Que bonito Tanto será Que usted Rompealo Miguel Rompealo Que hay un querido Y seguimos enganchando Los apucay bien arriba señor Con sentimiento Venga queriendo señores No se quede tanto agar Dentro de la tierra del león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Y aunque me parezca volcar A veces suele llorar Cuando el amor te hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Por tus amores contigo Tengo el corazón Y una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Por tus amores contigo Tengo el corazón Tengo el corazón Por tus amores contigo Y una sola lágrima más Antes morir No voy a volver a llorar Y seguimos, como dicen ¡Sofite! 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 ¡Fuera! ¡Fue la baila, mi gente querida! ¡Fuera! 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 ¡Ayúdame, querido! Siempre es bueno tener un fiel amigo y compañero Aquel que la acompaña siempre en tareas campesinas Es una costumbre divina, lucida en toda ocasión Botas, escuelas y cinturón Y un buen cuchillo para charquear Mi cabo de ciervo, ¿cómo te voy a olvidar? Aquel que tiene la hoja ¡Era corta bonita! No se quede el cartagal, hijito, no se quede Hoy será el chun, 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 chun Y seguimos enganchándola así como dice, señores ¡Ay, va queriendo el cartagal, querido! Y tú peleas y crees Con sentimiento, mi vida Y vamos a la barra del costado, no se ve qué dijito ¡Qué bonito, señores! Se iba queriendo Y tú me preguntan a mí Si la sigo queriendo Respondí, tengo novia Pero me muero por ella Si hoy estamos juntitos Mañana nos separamos Separados y unidos Seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que el amor Nos amamos los dos Y si hoy peleamos Y si hoy peleamos Yo salgo y me marcho Y me vuelvo a pensar ¿Cómo dice, señores? Con peleas y besos Se vive un deseo De sueño y ternura Somos los que se aman En la misma cama Provocan locura Y así voy viviendo Queriendo y sufriendo De este amor tan profundo Pero si un día se marcha Mi mundo sin ella vacío estará Y seguimos enganchando Y hasta la noche Que bonito, señores Se va queriendo Si hoy será La noche ¿Cómo dice, señores? Báilale, tata, gale, querido No se creer ¡Cómo, cómo, cómo! Báilale, tata, gale, tata, gale, chat Y báilale, tata, gale, tata, gale, tata ¡Cómo, cómo, cómo! Báilale, tata, gale Y viene arriba a tantalar, señores Mente de pocho Mente de pocho Fuente el aplauso, señores Mente de pocho 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 Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad ¡Vamos! 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 Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe que la vida Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras que la vida Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que yo le arrebato de soñar Te reír, te reír, como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino que te imagino que me voy a contar Si yo a ese niño le arrebato de soñar Y no me voy a contar con otra la verdad Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vayas a casar El padre dirá El novio ya puede su novio a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará su lugar Cuando me vayas a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Con sentimientos señores Con sentimientos señores Con sentimientos señores No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado vi Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Y como dirá Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novio a besar Y tú me vas a llorar Porque otro no pueda su lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Fuerte los aplausos Señor muchas gracias Tartagal querido Bueno Ahora ya enseguida se viene Un gran artista y gran amigo Que se llama José Luis Salinas De Grupo Ternura Ya se viene Grupo Ternura Y bueno Con mi amigo José Luis Me invitó a grabar un chamamé hermoso Que se llama Modo Avión Y está tremendo Y lo vamos a hacer para ustedes Tartagal ¿Van a cantar conmigo o no? Vení José Luis hermano querido Viene ahí papá ¿Dónde está el grito de Tartagal? Sí señor Vamos Tartagal querido El grito para Lázaro Caballero Muchas gracias Tartagal querido José Luis Hermanos queridos Estás en Modo Avión ¿Cómo duele, cómo duele tu avión? Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo ¿No se oye? Estás en Modo Avión ¿Cómo duele, cómo duele tu avión? Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo El grito de Tartagal ¿Cómo dice ese chico de Tartagal? ¡Qué bonito de Tartagal querido! ¡Eje, je, je, je! ¡Eje, je, je, je! ¡Que se escuche el sapuco! ¡Sapuco y bienalíba a Tartagal querido! ¡Adiós! ¡Eje, je, 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 je! ¡Con sentimiento chila! ¡Oh! ¡Ráselojo! Estás en Modo Avión ¿Cómo duele, cómo duele tu avión? Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo Estás en Modo Avión ¿Cómo duele, cómo duele tu avión? Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo Amor, yo pude ver a Dios y al diablo Por seguir tus pasos, por besar tus labios Soy un soldado, la corriente de tus males Si te trata de amarte Corazón en las tinieblas de tu Yo me apagué tu cuerpo Y ahora me dejas Me vestir viejo ¡Usted! Estás en Modo Avión ¿Cómo duele, cómo duele tu avión? Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo ¡Usted! Estás en Modo Avión ¿Cómo duele, cómo duele tu avión? Dime por qué lo nuestro fracasó Si tanto nos amamos tú y yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bonito de tarta ganas querido! ¡Señor! Gracias José Luis, hermanos queridos ¡Qué canción papá! ¡Eh, eh! ¡Señor! ¡Ivo de el cabrido! ¡Ey va querido, tarta ganas queridos! ¡Sí, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Estás en modo avión Cómo duele, cómo duele tu avión Dime por qué no es nuestro fracaso Si tanto nos amamos tú y yo ¡Arriba, cántate! Estás en modo avión Cómo duele, cómo duele tu avión Dime por qué no es nuestro fracaso Si tanto nos amamos tú y yo ¡Arriba, cántate! Muchas gracias, Tartagal, querido fuerte el aplauso, señores Gracias, José Luis Fuerte el aplauso, José Luis de Grupo Ternura, papá Ya se viene Grupo Ternura Señor Bueno, lárgame el acordeón Ya hay un hermano, querido ¡Socuca y en arriba, Tartagal! Bueno, Tartagal Estamos cumpliendo 99 años, hermano ¿Están con frío ustedes o no? Me parece que están con frío tú, tío, hermano La mano en el bolsillo está, hermano ¿Están con frío Tartagal o no? Quiero escuchar a los zapucay bien fuerte ¿Cómo dice? ¡Lárgame las cordillas, hermano querido? ¡Socuca y en arriba, Tartagal! Ahora sí, Tartagal, querido Pechito con pechito Porque se vienen los chamamés ¡Vamos tú, mchugares! ¡Vamos tú, mchugares! ¡Vamos tú, queridos! ¡V allá queriéndol señores! ¡Cocela, licenciada! ¡Vamos con frío, eramững! Un espléndido domingo para la gran fiesta campera Entre sortidas cuadreras también tirarán la nava Y por la noche habrá bailando en la fiesta de Don Juan Crecerán la paisanada, la esencia tradicional Dichas gauchas bien guardadas villarán los enfrentados Y con los mejores montados en la fiesta montará Y ahí va queriendo tardar la gran querida, no se quiere ¡Chaco y será! ¡Chaco y será! ¡Eh! 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 ¡ Últimamente ya no eres tú, la misma de siempre Es evidente que entre nosotros todo marcha Últimamente te he notado fría, te he notado aún siempre Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás Y me duele tú que estés, necesito yo saber La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede Si tú ya no me quieres, no lo calles más Y dime la verdad, solo la verdad Amo tan paga el querido Luis Cómo me cuesta sentar que otros labios te besó Que los entregó a otro hombre en silencio Cómo me cuesta creer que te olvidaste de mí Si usted hizo así, tu orgullo me hace sufrir Y lo cantas al tragar conmigo, dice Sí señor, bien fuerte como dice yo Ay, va queriendo bien fuerte, tan paga no se quede Si te olvido lentamente Tener el reto se hace bien Y ahora sí, cómo dice Y ahora sí, cómo dice Sopuca y bien arriba, señores Por favor, gorda, se lo presente siempre, señores Con sentimiento, mi vida Con sentimiento, mi vida Con sentimiento, no se quede, hijito Cómo dice Nunca pensé Que yo te iba a querer Como antes estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mil besos Nunca esperé Encontrar otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de penas Corazón Y tú y nos El amor Entre los dos Somos como dice Señores Que tus ojos no llores más Y una lágrima Te prometo sonreír Pa' mirar Seguimos en la cama Señores No sé Chuchu, 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 chuchu No sé qué de Tartagal Esto es una fiesta, señores Taco de serán A bailar todo Tartagal, señores No sé qué, hijito Tomo, 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 tomo Tomo, tomo, tomo Momento que estoy carneando No vengas a golpear la mano Dijo el gaucho Antonio Mercado Con su móvil Y pica rodilla Sin sospechar que ese día Su suerte ya estaba echada Después de tantas carneadas La confianza lo mataría Lo agarró la policía Con la mano en la masa Una mona pura grasa Terminaba de hincar No hubo caso de zafar Los agüesos estaban chochos Y en la 2.48 No lo pudieron alzar Baila de negrito cristal Hermano querido Baila de tuti querido Mi hermano Ahora sí quiero escuchar bien fuerte El grito de todas las chicas Enamoradas Ahí va queriendo cantar querido ¿Cómo dice? No cántalo ustedes conmigo Dice así ¿Cómo dice? El gana ¡Cántalo ustedes! Tierra como una flor Su aroma Suave fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando pasas cerca de mí Muchachita Muchachita delicada No me miras Ni me hablas Yo no tengo lo que quieren Es por eso que no me quieres Muchachita estoy perdido ¿Cómo encontraré mi destino? Me perdonas por ser pobre Solo tengo un corazón Tengo de amor Ahora sí ¡Sapuca y el ánimo señor! ¡Es una batalla! Ahí va queriendo Los ejemplos de canta Que al querido ¡Tanco y será! ¡Tanco y será! ¡Eh, eh, eh! Ahí nos va a llevar Está salé querido ¡Qué bonito! ¡Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu-Chu! Allá en campos, por monseños, entre salsas y zarandí Chañarales y curupí, matrileando, viní a un toro Hasta que un guián, mi moro, escarciador y ligero Me metí por un estero hasta que al fin lo encontré Un grito le empegué, caray, toro, que salió fuerte Como probando la suerte, mi fletre descargué A las paletas se lo arritmé y le empecé a echar la trenza Sentí una alegría inmensa al ver cómo derrotado Al animal resignado se le aflojaba la espalda No la sacarás barata, toro mal acostumbrado Nunca te habían castigado por el temor a tus guampas Hoy queda tu estampa tan legendaria y costera Sin hacer fuerza en el lazo, prendido de mi asidera ¡Saltos señores! ¡Si se van, se van! ¡Yo! 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 ¡El aplauso, Tartagal querido! Bueno, Tartagal Me encantaría y me gustaría mucho seguir cantando Pero no puedo Ya me tengo que ir, ya me hicieron seña Que ya me queda un solo temita Para despedirme Ya se viene ¿Se va o no se va? ¿Se va o no se va? ¿Cómo? ¿Se va o no se va? Se queda Muchas gracias Una más Muchas gracias Tartagal Gracias por el cariño y por el respeto Sí papá, ¿qué necesitas? ¿Cómo le va mi amigo? Mi respeto hacia usted hermano ¿Cómo le va? No, por favor hermano Un gustazo Eh mi hermano, muchas gracias hermano Muchas gracias Dale, dale Bueno Tomás, yo te dejo mi sombrero ahí Ahí estamos a mano Ahí estamos a mano Gracias hermano, muchas gracias Dale, dale, dale Gracias a usted mi amigo Mi respeto hacia usted Muchas gracias ¿Qué regaló? Bueno Qué gesto, qué gesto bonito Espérame, tonto Qué linda la coquera hermano Muchas gracias Me está Bueno, muchas gracias hermano Gracias por la apreciación amigo Muchas gracias Juanita dice que está cumpliendo años Juanita Garita ¿Puede ser o no? Por ahí anda Felicidades mamita querida Felicidades, felicidades Feliz cumple Feliz cumple Bueno Vení Enrique Enrique, vení, vení, vení Dejalo que subo ahí con su pareja Con su pareja Venga, venga Una bailarina Venga, venga, venga Enrique, venga Enrique Con alguna bailarina Cualquiera, cualquiera Nos tenemos que despedir nosotros Tartagal Nos encantaría quedarnos Pero nos tenemos que ir Muchas gracias a toda la gente Que ya ha venido desde lejos Muchas gracias a todos Gracias por el cariño Y por el respeto Y por aguantar el frío Tartagal Estamos todos cagados de frío Yo también estoy helado Que grande ese gauchito, papá Bien ahí, gaucho querido Eh, que le has tocado bonito La guitarra, papá Bueno Nos despedimos Vení, 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 vení ¿Quién más quiere bailar? Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Dejalo que pase Dejalo Vení, Ana ¿No tenés bailarín? Dale, viejito Bueno Ahí está El sultán Que toca nunca bailar Bueno, ahí tengo los bailarines Ahí está el Enrique Eh, papá Qué bailarín del Chaco, papá Este hombrecito Bueno Nos vamos Chacarera, doble, Chango Doble Bueno Nos vamos Canta todo Tartagal conmigo Muchas gracias Tartagal Por el cariño Y por el respeto Muchas gracias Nos vemos 1, 2 y 3 de septiembre Bueno, primero nos vemos 14, 15, 16 En el Trichaco Ahí se vemos, ¿no? 14, 15, 16 En el Trichaco Y 1, 2 y 3 de septiembre Nos vemos allá en Ibiporal Espero a todos Allá en el festival nuestro Ahí estamos Vamos nomás Muchas gracias Tartagal Chao Y hasta siempre Como dicen Señor, vamos Tartagal Querido Toro, mañero, rocillo Por pasador, guampa, entera Jamás cruzó la ranera Pa' patear el campo abierto Que andaba en lo más espeso Grabando como una fiera ¡Sacaradito, señores! El allá no era presagio De una desgracia cerca Puede ya la mala maña Como trompo daba vuelta Y al frente en una carrera Lo levantaba en la sacada Ahí va, querido, señores ¡Sacaradito, señores, querido! Leña, la guampa, manchada Varios frentes en su haber Nadie lo quería correr Y alquillado y más ventado Volvió una tarde quebrado Que el bestia se fue otra vez Volvió la vida a los tiempos Que habrá un vuelo entre los dos A ese bravo y volvedor Voy a seguirle mi prensa Acabo con mi paciencia Y orgullo de corredor Que se vea la segunda, hermanito Marito, ven, ven, ven ¡Bien, bien, viene! Marito, marito, marito A ver, que siempre te usas Hino frontino Veterano, buena fiesta Atrevidos a la hacienda Marito, más bueno Lo tapé con el coleto Y me largué por la ceja Ya abramaba en la galera Y me le fui contra el viento Por un honte ni le encuentro Él fue mi mejor aliado Lo exime con el caballo Y hay no mal de ese invierno Y hay no mal de ese invierno Pa' mi recuerdo Pa' mi recuerdo Buenas noches En esta madrugada de este día ¡Gracias! ¡Gracias!